La Feria Ganadera de Santo Domingo se llenó este martes 30 de julio. Las actividades se desarrollaron con normalidad, pero el creciente reporte de casos de abigeato en varias zonas del país preocupa a quienes se dedican al comercio y a la crianza de reces. Los lugares más afectados son el noroccidente de Pichinche, en cantones como Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. Pero en la localidad hay otros sectores afectados, como las Mercedes, la vía Chone desde el kilómetro 8 hasta llegar a El Carmen y la vía Quirindé, según el gerente de Asugán, Jorge Moyano. Hacemos un llamado a las autoridades de control que por favor nos ayuden. Siempre les hemos estado solicitando que necesitamos que la estadía de los señores de la Huica sea aquí en Santo Domingo o cercano a donde tenemos los problemas. Para la vía a los bancos tenemos mucha incidencia de abigeato. Alrededor de 4.800 cabezas de ganado llegaron hasta esta feria, una de las más importantes del país. Los comerciantes indicaron que también hay otras zonas que están siendo golpeadas por la delincuencia. El robo de ganado es imparable, ese sigue, está en todas partes. Y con respecto a aquí lo que es la comercialización, sí ha bajado. Me imagino que debe ser un poco por el verano también, ya está un poquito más menos. En este oficio el papel de los transportistas es fundamental. Indican que en las carreteras la delincuencia ha mermado, pero no bajan la guardia. Por lo pronto hay un poquito de seguridad. Hace unos meses atrás estábamos un poco asustados por el tema de la inseguridad, pero gracias a Dios ahorita ya podemos viajar tranquilos en las vías. Y esperemos que sigamos así. El gerente de Azogán aseguró que para contrarrestar el delito de robo de ganado en varios puntos están designando recursos económicos y brindan capacitaciones a los ganaderos de las zonas afectadas. Además, Azogán como asociación de ganaderos ha puesto una cuota de 10 mil dólares que está para las personas que den información exacta del ganado robado, sea de nuestros socios o de otras personas del país. Además que nos den la información exacta de los ladrones. En cuanto al precio, el valor en pie del novillo gordo está en un promedio de 95 centavos la libra, mientras en vaca están unos 80 centavos la libra. Valores que van disminuyendo por los efectos del verano, que cada año tienden a bajar a medida que crece la oferta de los semovientes.